Y con la calidad de siempre, Supercarabona Bañando por soles, tu negra cabellera Prociada por la espuma del río Magdalena Con tu hermoso cuerpo, envuelto la brisa Ancho se excedienta, va por la ribera Bañando por soles, tu negra cabellera Prociada por la espuma del río Magdalena Con tu hermoso cuerpo, envuelto la brisa Ancho se excedienta, va por la ribera Cintra, cintra, tu cintura Olvidaste, ya te esperas Pienso que eres, cosa buena De tu vida, costañera Cintra, cintra, tu cintura Olvidaste, ya te esperas Pienso que eres, cosa buena De tu vida, costañera Este es el sabor De la cumbia ¡Oh, oh, yeah! Conversando a solas con tu río, amigo Cuando mate nunca una pena negra Trata de explicarle de tus amorillos Que tu miedo ya no le pide que vuelvas Cintra, cintra Tu cintura Olvidaste Ya te esperas Pienso que eres, cosa buena De tu vida, costañera Cintra, cintra Tu cintura Olvidaste Ya te esperas Pienso que eres, cosa buena De tu vida, costañera Música 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 ¡Gracias!